Venga señores, que hoy es viernes noche y eso significa una cosa, noche de zorreteros Ya saben ustedes que quiero que los viernes sean como vídeos personales en familia Semana de vlog, semana de preguntas y respuestas Ustedes preguntan, aquí pega la pregunta y papizorro responde Para participar en este tipo de vídeos me tienes que pegar, me tienes que echar un seguimiento aquí Échate un seguimiento aquí y así me puedes preguntar cositas Antes de empezar chicos, estamos en un momento histórico porque ayer hice mi primer directo en la plataforma morada La plataforma innombrable, la plataforma que pone a Youtube completamente histérica Y para mí fue todo un éxito, yo estuve súper a gusto En dicha plataforma me llamo Padre Zorro de manera literal, así que buscadme así y a la fiesta Creo que mi horario de directos va a ser de 3 a 5, no prometo nada, pero creo que siempre en esa franja horaria O casi siempre Producción, échate las preguntas Gracias producción, comenzamos El zorrete Aratzin pregunta lo siguiente Así es En los vídeos no lo parece, pero ¿no te ha afectado en lo personal tu polémica con Tarraco? Señores, primera pregunta y empezamos fuerte Fuerte Tengo que reconocer que soy un ser sintiente, aunque la profecía dice que yo estoy muerto en vida Y sí que es verdad que esos días estuve un poco como estresado Me pareció un poco triste ver hasta dónde llega el fanatismo, ¿no? Es decir, soy tan fanático de alguien que es que aunque me estén poniendo pruebas irrefutables delante de la cara Ataco a dicha persona Me dio muchísima pereza ver cómo la gente defendía a quien les mintió y en cambio atacaban a quien les estaba desvelando la verdad Y encima ustedes saben que mis vídeos, pues bueno, pueden ser más duros o menos duros, pero normalmente son desde el respeto Pero en internet las cosas para bien y para mal pasan muy rápido Fue unos días un poco ajetreados, pero ahora estoy perfecto, muy contento Y es que ustedes me ponen contento, porque ustedes me están queriendo mucho Y yo, es que nadie me ha querido la vida Más que ustedes El zorrete Brian LLH24 ¿Por qué LLH? LLH que parece eso Una compañía logística de hidrocarburos Pregunta lo siguiente ¿El dinamita te admitió alguna vez que consumía chuches no cristianas? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El dinamita, el venerado dinamita, aclamado y respetado dinamitas Es mejor decirlo en plural, queda más gracioso Dinamita, vale, pero dinamitas es mucho mejor Es como la sombra Como cuando en Street Fighter te podías coger la sombra de Ryu Que era como súper chunga Dinamitas es la sombra Te la estás jugando Seguimos Obviamente nunca lo admitió Ni me lo admitió a mí, ni lo admitió de manera pública A ver, es que esta respuesta daría para un vídeo Porque es una larga historia Solo diré que hubo un momento Cuando hizo un reto Que era echarse como hielos Con un cubo Que era para algo benéfico Ahí estaba a punto de estallar Entonces, la respuesta es no Nunca admitió eso Y si quieres que haga un desglose total Tendría que hacer un vídeo Porque obviamente no te voy a hacer aquí un desglose De semejante historia Súper horripilante Porque hay testimonios un poco chungos Pero señores, seguimos El zorreteadrian.cortes-bajo pregunta lo siguiente ¿Ganarías en una pelea de boxeo al invencible titán? ¿Y a quién más? Y emoticono de zorrete Aquí hay una incongruencia Si es invencible, es invencible Entonces, si es invencible no se le puede vencer Entonces, no No le puedo ganar si es invencible ¿No? O sea, te has respondido tú solo Ahora, en serio Si titán baja Sea sobre 70 71 kilos 72 Yo me presento con 68 Bien desgrasado Yo me pego con él ¿Quién ganaría? Pues no lo sé Si fuese adivino Pues me dedicaría a las apuestas deportivas Obviamente, pues uno aquí siempre intenta Barrer pa' casa Pero obviamente no lo sé Pero tendría que hacer una bajada de peso Porque el peso corporal, chicos Es súper determinante En el boxeo O en general en los deportes de contacto Y la pregunta continuaba con ¿Y a quién más? ¿A quién más? A Corbacho A Corbacho Corbacho, eres más pinipón que yo Corbacho, el... Que cago en la hostia ¿Sabéis qué? Me voy a contar una cosa, chicos En las redes sociales La gente miente con la altura ¿Vale? Y Corbacho es más bajito que yo Y yo mido 1,68 Ahí lo dejo Vale, igual mido... Es que el tema de mi altura También es un poco... Conflictivo Porque yo he registrado 1,68 1,69 1,70 1,71 Dicen las malas lenguas Que mido 1,68 Me da igual La cosa es que yo vi a Corbacho Y creo que es más bajito que yo Y bueno ¿Por qué te digo esto? Porque él creo que alguna vez Ha dicho más de 1,70 Y algo Señores Seguimos Es que ya me están tirando de la lengua Es que esto es... Es que esto es venenoso FUFE TK LK En serio Lo hacéis a mala gana Lo hacéis por molestar a Papi Zorro Pregunta lo siguiente ¿Por qué trabajo dejarías YouTube Si no pudieras compaginarlo? Es una pregunta bastante buena Vamos a ver En principio te diría Que tiene que ser un trabajo Donde yo me sienta autorrealizado Porque todo lo que estoy montando Esta fiesta Este tinglado Encima esto con los directos Que vuelvo a repetir Un éxito de la hostia El directo Un éxito de la hostia Yo me fui a la cama Como si al día siguiente Vinesen los Reyes Magos Cuando eras niño Que estabas todo nervioso Y ansioso Que mañana traen los regalos ¿Os acordáis de esa sensación Que no podías ni dormir La noche previa? Eh Pues me fui a la cama igual En plan Eufórico Entonces Todo esto que estoy consiguiendo Con mi marca personal A mi me genera una satisfacción De la hostia Porque es algo así Como todo lo que estoy generando Todos los ingresos que genero Es por mi marca personal Porque al final Son vídeos Pero Tú estás creando una marca personal En el momento que eres un influencer Bueno Un youtuber O como lo queráis decir Es una marca personal Porque eres tú Es tu imagen Entonces Que yo Un señor cualquiera de la calle Con esta cara Señoría Con esta cara Pues me pueda ganar la vida Con todo esto Siendo marca personal A mi me empalma el falo Me lo empalma Porque me parece algo Que era impensable Hace unos años Para mi Entonces yo estoy muy feliz Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque el trabajo Por el cual dejaría este Tiene que ser un trabajo Que me haga sentir Igual autorealizado Pues no sé Piloto de transbordador De la NASA Pues puede demorar ¿No? Hostia Vas por ahí Llegas a un bar ¿Cómo te llamas? Sheila Yo mira Soy piloto aquí De transbordador Hostia Me cago en la puta Si te dice que no ya ¿Eh? Es broma No lo sé Algo que me haga sentir autorealizado El zorrete I am Nizar Trari Pregunta lo siguiente Ya que me río ¿Cuáles son tus proyectos A largo plazo? Cinco años Seguir vivo Señores Yo me levanto Todos los días De la cama Y pido a Dios Soy ateo ¿Vale? Pero le voy a meter aquí drama Pido a Dios Por favor Seguir vivo Para cuando llegue El atardecer No, en serio Es que no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Sí que es verdad Que tenía en mente Como páginas web Asesoramiento Delegar Un poquito Esos derroteros Pero últimamente Me está dando pereza Y es como que Me estoy enfocando Literalmente En petarlo En decir Tengo todo el tiempo Para crear contenido Ahora he empezado Con la plataforma morada Un canal secundario También Que estoy subiendo Los fragmentos De dichos directos Un canal secundario En Youtube Que se llama Padre Zorro Entonces Tengo ahora El canal principal La plataforma morada Y el otro canal secundario Y entonces Es como Estoy aquí Como haciendo churros Como cuando vas a la feria Y hay ahí Una barraca Haciendo churros Que huele Y eso que dices tú Échame aquí los churros Pues estoy igual Pero creando contenido Entonces Mira Voy a intentar Petarlo Literalmente Petarlo Y luego Ya si eso Hacemos otros negocios Paso a paso Partido a partido Como dijo Un tal cholo Simeone El zorrete Uriel Gasparin Pregunta lo siguiente ¿Qué opinas Lo que está sucediendo Con Aries Terron? Os pongo un poco En situación Pero creo que vamos A ir al ordenador Vamos a poner Bárbara de Regil Aries Terron A ver Quien nos saca Quien es Aries Terron El nutriólogo Que desató el escándalo Con la proteína De Bárbara de Regil A ver Hasta lo que yo sé Hace bastante tiempo Muy bien reglado Todo La cosa es que no salió Como debería haber salido Hizo los correspondientes vídeos Y Bárbara A raíz de eso Pues digamos Que sufrió ciertas pérdidas Pues bueno Si no está bien Tu producto Y te delatan Pues bueno Pues me parece Bastante lógico Que pierdas Ventas Pero pues en vez De entonar el mea culpa Y mejorar el producto Pues digamos Que empezó a hacer Como una campaña De acoso Por lo visto Hacia este chico Por lo menos Lo último que ha ocurrido La cantidad de noticias Que hay El nutriólogo Denunció por acoso A la protagonista De Rosario Tijeras A la que acusó De hacer tráfico De influencias Para seguir amedrentando Ojito El nutriólogo Reveló Que los productos Que ella promociona No son fidedignos Y que al contrario De lo que prometen Pueden dañar la salud Porque creo que tenían Un montón de sodio Al momento Estos señalamientos Le han valido amenazas Claro Y la chica En vez de entonar el mea culpa Pues lo típico Querías fama Ya la tienes Haces esto por fama Pues bueno Hoy me siento apaleada Por ti Aries Vivo con miedo Bárbara de regir Rompe el silencio Sobre presunto hostigamiento Y ya empezamos Con las tonterías Que se llevan a día de hoy Tú Que por el simple hecho De que soy una mujer Y soy actriz ¿Qué más da eso? Yo alucino ¿Eh? Diste por hecho Que mi producto sería malo Y que yo Era una pendeja ¿No? Pero sabes que Aries Te perdono Te libero Y te entiendo Querías fama Ya la tienes Me imagino Que eso era Lo que aspirabas Todo por hacerte famoso Que importan los demás En fin Madre mía Hasta el lepe de las moscas Espérate Morir 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 En resumidas cuentas El analizó su producto Ella dijo que estaba bien Que lo hace por fama Y él dice que bueno Que ha recibido muchas amenazas Para amedrentarlo Y esto es lo que ha ocurrido Seguimos Muy fácil ¿No? Le llaman como era La era de cristal ¿No? Yo creo que Hemos llegado a un punto De la civilización Que tenemos tantas comodidades Que tenemos tan pocas preocupaciones O que vivimos tan bien Tenemos una calidad de vida Bastante buena Que cuando el ser humano Alcanza este estado Empieza pues a ofenderse A preocuparse O a buscar problemas En tonterías Y esto es muy típico En el ser humano Lo puedes ver En el momento que comparas Una persona Que a lo mejor No tiene para cubrir Sus necesidades básicas Que no se preocupa por nada ¿Por qué? Porque no tiene cubiertas Dichas necesidades básicas Le empiezas a cubrir Sus necesidades básicas Le empiezas a dar Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y al final tiene tanto Que se empieza a preocupar Por cosas Que antes ni siquiera Era consciente Ni de que existían ¿No? Entonces creo que es lo que ha ocurrido Que vivimos tan bien Que tenemos que buscar problemas Entonces ¿Cuáles son los problemas? Pues ofendernos Por absolutamente todo Y creo francamente Que es por esto La hijita zorrita Sara Guión bajo Powerwilder Pregunta lo siguiente ¿Cómo te gustan Las mujeres? Sara Como tú Pero como tú En rubia Como en un capítulo De los simpsons ¿No? Que va a adoptar un Es que me cago En la mosca ¿Eh? Es que eso es un avión ¿La habéis visto? Y he metido Rafagazo ¿Dónde está Mata Moscas? Bueno Como os decía En un capítulo De los simpsons ¿No? Que va a Homer A adoptar un niño Le gusta uno Y dice Creo que dice Lo tenéis en rubio O en moreno No sé Pero como que le cambia ¿No? Pues Sara Como tú Pero en rubia Es broma Yo no tengo preferencias Ni rubias Ni morenas Me da igual Indispensables Tiene que ser inteligente Fiel Cariñosa Me gusta la gente cariñosa Yo soy como un peluche Yo soy muy cariñoso No me gustan las personas frías No me suelo fiar mucho De las personas frías Las personas que no les gustan Los mimos ¿No? Un mimito No ser pesado ¿Eh? Yo no estoy diciendo De ser pesado De ser pegajoso Pero unos mimos Ricos 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 ¿A quién no le gusta eso? Hay gente que no le gusta Que es en plan Ni con un palo Pues no sé No sé Una caricia Un mimos bonito Entonces inteligente Fiel Mimosa Ambiciosa Todo lo que termina en osa Porque también viciosa Hostia No seré yo un poeta Aquí improvisando macho Viciosa también ¿Por qué? Porque es importante Es el fuego de la pasión La llama del amor Hay personas que dicen Que es un 60 Un 70% De la relación Ahí El cerrar el cajón Pues sí Viciosa Es importante Yo muy vicioso Muy morboso Yo Un pervertido Por favor Sáquenme de aquí Más cositas No sé Yo creo que Esas Porque luego En aspecto físico Realmente Me da igual que sea alta Baja rubia morena Sí que es verdad Que me puede gustar Un poco más Los ojos claros Es algo que me llama Mucho la atención Pero he estado con Muchas de mis exnovias Y va a decir Estaba aquí Con muchas mujeres Aquí He tenido un harén De mujeres Que casi todas mis exnovias Por no decir Un 95% De ellas Tenían los ojos oscuros Pero eso no quita Que a mí me llame la atención Los ojos claros Pero eso no quita Que pueda estar con una De ojos oscuros Me he explicado Seguimos Sara Eres muy pequeña Pero Cuando inventemos Una máquina del tiempo Y podamos Adelantar tu nacimiento Tú Pero en rubia Voy a matar la mosca Esa ¿Dónde está? El torrete Luisfer 11 pregunta Lo siguiente ¿Le has ofrecido A héroes fitness Hacerle un Preguntas y respuestas? Sí Y más de una vez Y me ha dado Tremendas calabazas Y no le culpo Y no pasa nada Me cae muy bien Da igual Alfredo Es que yo creo que Alfredo Le queremos todos Creo que es una persona Que todo el mundo En la comunidad fitness Quiere Alfredo Me ha dicho que no No me ha dado motivos Cuenta la leyenda Cuenta la profecía Que no es muy dado Hacer colaboraciones Pero sí que es verdad Que en el momento Que me lo dijo No había hecho ninguna Pero a raíz De meterme calabazas Yo le he visto hacer colaboraciones Entonces en plan Ah Es como cuando te dicen No quiero estar contigo Porque no quiero estar con nadie Y tú dices Lo acepto Pero a los dos meses Está con otro Y dices tú Entonces es que no querías Estar conmigo en concreto Mamahueva Hostias Entonces pues me ha pasado Un poco eso Me dijo eso A mí me cuadro perfectamente Pero luego a los meses Estaba con otros Y yo Héroe Esto no es así El zorrete Pepe Kennen Que eres un partido político Que pregunta lo siguiente ¿Cómo es tu relación Con Claudia Nicolasa? Me cago en la leche bendita Que pregunta más conflictiva A día de hoy Nuestra relación Se ha enfriado muchísimo Prácticamente Se puede decir Que ya no hay amistad Pero no ha ocurrido Nada malo entre nosotros Voy a dar una breve respuesta Porque no me quiero meter aquí En camisa Camisas de once balas En el pasado Hablábamos muchísimo Interactuábamos muchísimo Y digamos Que con el tiempo Que a lo mejor Ella piensa distinto Pero yo empecé A sentir Como que ella Cada vez Hablaba menos conmigo Digamos que yo Como que estaba Muy presente en su vida Y con el tiempo Fui perdiendo Ese posicionamiento ¿No? Entonces De hablar todos los días A empezar a hablar Con intermitencia A pasar mucho tiempo A escribirla Y que me contestase Cortante Entonces Llegó un momento En el que yo me cansé Entonces Llegó un momento En el que dije Pues bueno Parece ser que no me quiere Tener en su vida Porque Si tú valoras a alguien Cuidas a esa persona Porque sí que es verdad Que es una persona Que está ajetreada Que tiene mucho estrés Pero mira Señores Yo hago muchas cosas Yo recibo muchos mensajes Quiero decir A mí esa película No me la puede vender Si tú quieres cuidar a alguien Tú sacas tiempo Para cuidar a alguien Entonces Llegó un momento En el que me cansé Y dije Pues bueno Yo no la escribo Y si me escribe ella Que me ha escrito después Ella alguna vez Yo voy a ser cortante Como está siendo ella Desde los últimos Yo que sé 27 meses ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque antes hablaba muchísimo conmigo Y después empezó a enfriarse la cosa Pues no lo sé chicos La vida es cuestión de De prioridades Igual en un momento Fui una pequeña prioridad O una persona importante Y después pues Pues no Y ya está Y entonces pues no me cuida O no me cuido Y por mi parte Me perdió Como dice No A mí me han perdido Cuando te dejan No me dejas Me has perdido Era el mejor Una buena opción Coño Pero bueno Que no pasó nada grave Que yo rencor No la tengo ninguno Pero No me quiere No me quiso en su vida Importante Nunca fui Frienzonado Ni ella Frienzonada O sea Nunca hemos tenido La mínima tensión Ha sido una amistad Super guay Porque siempre Desde el comienzo Ella tuvo pareja Y yo he tenido parejas O sea No os hagáis La paja mental Porque mucha gente La profecía Que yo estaba Frienzonada No sé qué Tonterías Eso es mentira Bueno chicos Hasta aquí esta noche De zorretes Espero que os haya gustado Mucho Recuerden Síganme En la plataforma Morada Como Padre Zorro Y en Instagram Para poder participar En estos vídeos Nos vemos En dos días El domingo En la misa Chicos Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego